La gran sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado este jueves ilegal el veto de la UEFA y la FIFA a la organización de la Superliga por parte de un grupo de equipos, entre ellos el Real Madrid y el Barcelona, al concluir que las normas que aplican estas dos asociaciones internacionales no están sujetas a ningún criterio que garantice su transparencia, proporcionalidad y objetividad. Debe interpretarse en el sentido de que constituye un abuso de posición dominante el hecho de que las asociaciones responsables del fútbol en los ámbitos mundiales y europeos, la creación en el territorio de la Unión por una tercera empresa de una nueva competición de fútbol de clubes. El alto tribunal europeo, que responde así a una cuestión prejudicial remitida por el Judicado de lo Mercantil número 17 de Madrid, advierta además de que la FIFA y la UEFA están abusando de su posición dominante con un control exclusivo sobre la explotación comercial de los derechos derivados de las competiciones que organizan. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional y es el Tribunal Nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia.